amigos y ahora nos encontramos dentro del vehículo que transporta al por diosero que se convirtió el rey oye oye que la frasecita ya tú sabes y es verdad desde el 2011 nosotros no nos veíamos y está aquí con nosotros el poeta callejero mi hermano pero del 2011 para acá usted tiene un flow que es mi RH te veo más bonito Harold te veo más bonito contento de verte mi hermano gracias Jehová porque nos da la oportunidad de nuevamente estar aquí en la ciudad de Nueva York haciendo lo que nos gusta a los dos así es cuenta de poeta de gira por la gran manzana esto ha estado aquí ya varias veces pero ya ahora oficialmente es tu gira por todo eeuu sé que va para Miami sé que va para otros estados los cuales los artistas urbanos no han trabajado pero tú vienes a meter mano como tiene que ser tú sabes que siempre a mí me ha gustado hacer la cosa bien a mi manera bien organizada soy dueño de mi propio proyecto y por lo tanto decido con qué empresario hago mi gira con qué productores trabajo mi música y dentro de esto la elección es calvando como la gallina lo que descubrimos fue que el empresario indicado para hacer nuestra gira y proyectarlo de la manera en que nosotros queremos en eeuu es chico mambo production y bueno tenemos la oportunidad de que él también quiso hacer trabajo con nosotros y hoy en día estamos aquí en nuestra primera gira en dos sonidos que espera de esta gira el poeta callejero ya conoce tú conoces nueva york o sea porque ha aceptado bastante tiempo y ha trabajado cierta cosita pero qué espera de esta gira de la ciudad de nueva york y de esa de ese público callejero que te espera saber que yo espero dar lo mejor de mí como yo siempre lo doy en república dominicana como lo he dado europa cuando he ido como lo vi en san martín en barbuda en antiguo en diferentes islas que no apoyan siempre yo trato de dejar un pedazo de la tarima entonces de mí en la tarima entonces me gustaría que la gente me recuerde como el rey de esa tarima en cada en cada show que yo demuestre quién yo soy cuál es mi identidad que yo prese mis sentimientos y que la gente entonces el que no me conocía bueno pues no se me sirve de promoción y me conoce el que me conocía y me está esperando ya desde hace varios años entonces dice guau qué show hizo el poeta callejero mi intención es dar lo mejor de mí en esta gira a qué se debe el puesta callejero ya tiene bastante tiempo en el mercado a qué se debe de que ahora es que viene a eeuu a proyectar tu música y todo eso porque en república dominicana en ese sitio que ha ido en europa ya la música del poeta ha estado presente porque la tardanza de llegar aquí a eeuu sabe que eeuu indiscutiblemente es un público muy difícil en la discoteca está sonando una música que más movida que la que yo te acostumbrado a hacer estaba matando el dembow ahora mismo y desde el 2011 en europa la aceptación ha sido tremenda en latinoamérica también la aceptación ha sido tremenda y antes de venir a eeuu yo quise primero preparar mi producción porque un país que respeto muchísimo y me gustaría contar con con el privilegio que sabe que el que triunfa aquí se convierte en una superestrella entonces yo quise terminar mi primera producción hagan su diligencia y ahora yo vengo a promocionar mi producción en miami hacer negocio para mi próxima producción con diferentes disqueras que tengo ya negocio pautado y también aprovechar y hacer una gira de 20 a 25 show que ya son lo que chicos mambo tiene pautado para puerto rico que nunca había ido tampoco para miami que nunca había ido tampoco se están negociando fiestas que aún no están confirmada en canada que todavía no había ido tampoco no sé yo creo que es un buen momento y que la espera valió la pena algo que me gustaría que tú aclarar porque se ha comentado mucho el poeta tu producción ya está en la calle ha sido un éxito sé que en itunes ha sido una malvendida está ahí pegadito con el maestro juan luig guerra que van a ir compitiendo pero hay algo que siempre se comenta mucho y visto en las redes sociales tu colaboración con el cangre cuando es que viene es cierta no es decir sí porque tú lo sabes que siempre te yo no pero el puede otra vez puede estar con lo mismo que con el cangre háblame de eso que lo que está sucediendo tú sabes lo que sucede que nosotros no nos miramos mucho uno al otro cuando nos vemos en las amaderas de un artista otro poeta el amor que se da la artista poeta tú eres mejor no ya aquí tú eres más duro en verdad todo el papá de nosotros cuando salió barrio fino yo lo estaba escuchando en un playstation que todavía estaba haciendo música que no era comercial tú sabes entonces siempre hemos tenido la intención de que colaboremos y que grabemos un disco juntos pero hay veces que cuando yo estoy en europa parte nueva york cuando este nueva york tú sabes que el artista dominicano teníamos anteriormente la limitación del visado luego que él estaba enfocado haciendo su producción que yo estoy haciendo la mía porque somos artista que nos concentramos pero nos mantenemos hablando eso de me llegan todos los días dime él me manda un disco yo le digo cangre mándame otro que yo creo que no es el indicado yo le mando uno y estamos tratando de hacer la colaboración que el público se merece pero viene de que es seguro de que eso va eso va que se deje que se está colocando cosas porque eso va el público lo está esperando y nosotros estamos en el maquineo de que eso se realice mientras tanto en un cd nuevo que pienso lanzar ya mismo al mercado que se llama tigre decente edición como tigre decente es especial edición que es como una segunda parte de hagan su diligencia pero ya con unos temas que me van introduciendo más al público comercial ahí vienen alrededor de 12 temas nuevos y hay una colaboración con sion y lennox posiblemente entonces ahí venga también la de la de cangre si se confirma sino entonces en este mes junio a principio de julio estamos tirando tigre decente edición así que espere mi próxima producción que no es poesía callejera es una antesala de nuevo que se llama tigre decente dicho sabemos que te estrenaste ahora como productor director de vídeo el cual está muy bien en un corto metraje básicamente que escuche que fue algo vivido por ti y lo quisiste expresar y te salió muy bien te quiero quiero felicitarte y también a los a los muchachos que trabajaron contigo cuéntame de esa idea cómo surge esa esa interacción hoy tú sabes que ese tema es ese tema cuando yo estoy haciendo mi rutina y giras y hay pero porque hay una parte de sumarle me decía que eso mismo pues entonces cuéntame cuéntame de la parte que está pasando que te dice cuando tú me levantaba y me decía esto lo que está pasando ya de esa mujer es que hable un monstruo es no relaja cuéntame cómo ha sido esa incursión a lo que es la producción de vídeo la producción de vídeo tú sabes que yo siempre me he visto harola atrás de lo que es la edición la producción la dirección de los vídeos porque me gusta que las cosas salgan como como yo quiero perfeccionista desde antes desde muchísimo tiempo atrás cuando ni siquiera estaban los recursos para hacer un buen vídeo con una cámara red y que eran las 7 de íbamos a hacerlo rápido entonces desde ese tiempo a mí siempre me ha gustado pero estos dos temas son dos temas que me pasaron a mí de verdad y yo no quería confiarle a ningún productor que buscar a la locación en la ropa la modelo la cámara los directores entonces yo quise ser mi productor completo del vídeo porque quería proyectar la historia que me pasó a mí en la vida real con los dos discos que realmente lo escribí por la misma situación lo uní y entonces con la dirección de lester gómez y una ayuda que me dio mi amigo marlon p es un editor tremendo que pronto voy a estar trabajando con él algunos vídeos también mi salud y mi respeto para marlon entonces salió historias de amor y se llama historias de amor porque algo real que me pasó y yo entonces tú sabes que no tengo vida lo reproducir para el público nada poeta de verdad todo éxito en esta gira espero que está esta 25 fiesta que detiene chico mambo se conviertan en más porque hay que seguir produciendo y todo lo demás un saludo a toda la familia callejera y allá república dominicana que sé que va a estar ausente por un largo tiempo que no se desesperen que el poeta de aquí va a estar con nosotros buen chile y pide se muestra jaron muchísimas gracias por por tu mencionar a la familia callejera yo sin ellos no soy nadie yo todo se lo debo a jehová a los periodistas a las personas que acogen mi trabajo pero sobre todo a quienes lo consumen que son mi familia callejera mi fuente principal de apoyo un saludo a la familia callejera de boncha y de extremo extremo michael miguel mayón y yo lo quiero muchísimo de sanciones o mi familia de la calle también un súper extra mega multi ultra y peluera y recate oe y recuerden que el esfuerzo es un convertidor de sueños en realidad el puente callejero boncha vipi de extremo y